Música Miércoles 12 de diciembre de 1990 es un frío y nublado día de invierno para los casi 700.000 habitantes de aquella tibuana. Aquel será un día que quedará grabado para siempre en la memoria de los vecinos de la popular colonia Mariano Matamoros. La colonia Mariano Matamoros se encuentra al este de la ciudad, a las faldas del Cerro Colorado. En 1990 aquella colonia llevaba pocos años de haberse fundado. Ese 12 de diciembre, 16 personas acudirían al llamado de su líder espiritual, de nombre Federico, un hombre de 47 años de edad, nacido en Los Ángeles, California. Era un pseudo predicador que tenía solo 3 meses de estar residiendo en Tijuana. Según algunos de los asistentes a sus rituales, este hombre les mencionaba que tenía un mandato de su dios, el cual consistía en preparar a 21 personas para desarrollar la materia, con lo cual podrían recibir un espíritu que los haría ver a dios cara a cara. Don Federico, como le decían, atrapaba a sus ingenuos seguidores con imágenes religiosas, hacía creer a sus fieles que le oraban a la Virgen de Guadalupe y a una imagen de San Miguel que estaban puestas sobre una vieja mesa de madera dentro de su propia humilde vivienda. Lo que la gente no sabía es que en realidad a lo que le estaban orando era a una imagen que para los asistentes no tenía explicación. La describen como una imagen rara que solo el predicador sabía su significado. Antes de aquel 12 de diciembre, el líder espiritual comenzó a realizar reuniones varias veces por semana, según él, preparando a la gente para el gran día, el día especial. Durante aquellas congregaciones en casa de Don Federico se hacían rituales extraños, combinados con cánticos religiosos para tapar su verdadera intención. Al entrar a la casa e iniciar la sesión espiritista, se cerraba la puerta con llave. El pseudo predicador le daba a los asistentes una bebida tipo té y luego les frotaba el pecho con una sal llamada Spawn, la cual producía ciertos vapores que ponían somnolientos a los seguidores. El predicador les hacía creer a sus fieles que tomando sus brebajes podían dialogar con Dios directamente y que solo era posible en su casa. Muchas veces, durante los rituales, los vapores provocaban a la gente alucinaciones, que los hacía pelear entre ellos, por lo cual, el líder tenía que amarrarlos de vez en cuando. Llegó aquel 12 de diciembre de 1990 y desde la mañana, los asiduos a la casa del líder espiritual ya sabían que en la noche de aquel día se llevaría a cabo el ritual especial. Muchos sintieron temor y decidieron no asistir. La cita era a las 7 de la tarde en punto. Aquella tarde noche llegaron a la cita 16 personas, mujeres, hombres y niños. Cerraron la puerta de la casa y, como siempre, comenzaron algunos cánticos y oraciones. Pasadas dos horas, don Federico les dijo algunas palabras y les dio a beber su clásico brebaje. Le colocó sal al pecho de cada seguidor y realizó un acto que no había hecho antes. En un recipiente tipo sartén quemó sal y algunas hierbas. Esto hizo rápidamente que todos en la encerrada casa comenzaran a gritar con euforia y a comportarse como poseídos. Varios cayeron al piso con mucha espuma en la boca, a lo que don Federico explicó que no se preocuparan, que ellos ya estaban en contacto con Dios. 20 minutos más tarde, la casa quedó en silencio total. El ritual estaba terminado. Afuera por la calle, a las 9.10 de la noche, pasaba caminando rumbo a su casa, como siempre, el obrero y vecino de la zona, un joven llamado Víctor. Él escuchó los gritos y, al llegar a su casa, se quedó con dudas de aquel escándalo que consideró misterioso. Pensó en regresar a ver, pero se quedó dormido. A las 4 de la mañana del día 13 de diciembre, se despertó y recordó el suceso. A esa hora, se levantó y decidió ir a la casa a indagar qué había ocurrido. Víctor llegó a la vivienda y tocó la puerta. Al no haber respuesta, se fue a husmear por una ventana. Al lograr ver hacia adentro, se llevó una espeluznante sorpresa. Al ver tirado sobre el piso, a una de las víctimas de este suceso, con mucha espuma en la boca y nariz. Asustado, Víctor salió corriendo hacia su casa y le pidió ayuda a su hermano para tratar de abrir la puerta de la casa. Entre los dos, consiguieron abrirla. Al entrar, observaron la terrible tragedia. Los hermanos quedaron perplejos al ser testigos de aquella escena macabra. Sus ojos miraban cómo 17 personas estaban tiradas sobre el piso y algunos sobre un largo sillón completamente inconscientes. 12 ya estaban muertos. Las víctimas estaban dentro de un cuadro hecho por una soga de esparto. En ella, había 13 nudos, a un metro de distancia cada uno. Al llegar las autoridades a la escena, a simple vista dijeron que las personas habían sido envenenadas por un té, que tomaron la noche del día 12 de diciembre. Aquel amanecer del día 13, se levantaron los cuerpos con vida, pero muy graves de cinco personas. Ellos fueron el organizador y líder Don Federico, la señora Consuelo, el joven Juan y el señor Alfredo, junto con su pequeña bebé de nombre Ana, de tan solo ocho meses de edad. Todos ellos fueron trasladados a la clínica 20 del IMSS. Los fallecidos de esta terrible tragedia fueron la niña de 15 años de edad Maribel, Blanca de 20 años, Rafael de 37 años, Eric de 18, Mónica de 10 años de edad, Jesús de 15, Elodia de 32 años, Margarita de 25, Gloria de 43, Dora de 38 años, y la señora y el señor Benita y Fidel, de 60 y 65 años de edad, respectivamente. Este macabro caso, fue tomado por la entonces policía judicial del estado, la cual fue apoyada en las investigaciones por el FBI. En la casa, se encontraron videocintas y cassettes, con grabaciones de rituales en Estados Unidos. Pero, lo más perturbador, es que se logró recuperar un audiocassette de cinta magnética, que aquella noche estaba dentro de una grabadora ochentera, la cual, grabó los diálogos de aquel ritual. En aquel cassette, presumiblemente se escucha a Don Federico diciendo al grupo, Silencio, Cálmense, Bajen la voz, Creo que ya llegaron por nosotros. En eso, comenzaron a gritar y hablar todos al unísono, Muy emocionados. En eso, todos se callan, y una niña pregunta, ¿Ya están aquí? ¿Ya llegaron? ¿Qué es eso de la pared? No alcanzo a ver. Don Federico, Contesta, Sí, Ya están aquí. Tenemos que estar callados, y sin movernos. Minutos después, solo se escuchan sus respiraciones, y alguien, trata de salir del lugar. Al minuto, llega el silencio. El silencio de la muerte. La noticia de este suceso, fue portada en todos los periódicos locales. Fue tema de conversación por semanas en estaciones de radio y televisión. En California, fue portada de algunos periódicos, entre los más importantes, el San Diego Union Tribune. Al final, el dictamen por parte de los peritos, dio como resultado, que el fallecimiento de aquellas personas, fue causado por broncoaspiración, con partículas de monóxido de carbono. Con el transcurso de los días, las personas que quedaron muy graves, entre ellas un bebé, se recuperaron y fueron dadas de alta, excepto Don Federico, quien falleció, siendo la víctima número 13, del horrorífico caso. Aquel líder espiritual, era la pieza fundamental, para esclarecer el suceso, que hasta el día de hoy, no ha tenido explicación contundente, que descifre el paradigma, de aquel ritual, hecho por el diablo, personificado, en un hombre, llamado Federico. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.